Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos hoy a un vídeo más de Super Mario 64 Continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior Y vamos a meternos otra vez aquí chicos, vale, en este nivel, porque quiero conseguir más estrellas Más... a ver si es posible sacar la estrella por sacar 100 monedas, vale Tenemos el récord 98, ya sabéis, la putada fue no conseguir 100, la verdad, por 2 monedas Pero en fin, a ver si podemos hacer algo chicos y sacar esta preciada estrella por las 100 monedas Así que empezamos, vamos allá, a ver, dado que la estrella por vencer al jefe, entre comillas Porque no se puede considerar jefe, ni mucho menos, pero está vencido, es decir, a la cima pues ya no hay jefe que valga, vale Pues ya vimos que han puesto cosas nuevas, entre ellas plataformas donde hay monedas rojas Una estrella también vimos, que estaba en una jaula metida, y a saber como coño llegamos ahí, pero... En fin... Todo ello lo investigaremos aquí, en directo, con Mario Vamos, guapo, guapetón A ver Mario, vamos ahí hijo Ahí estamos, venga Coge la monedita, ahí estamos Vale Bien A ver Monedica Pa' mi Ahí Vale, a ver, bien A ver, la monedita roja La azul, la azul Baja, 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 baja No desaparezcas, corre Mario, cójala Tuya es, vale, ya está igual, perfecto Vale, anda, mira, tenemos aquí A este bicho tan mono Y tan entrañable Hola tío, ¿cómo te llamas para empezar? Donojos Hola Ahora puedes usar los Canomario de la zona Vale tío, ¿alguien me puede explicar qué es esto por favor? Porque ya la hemos visto un par de veces, pero es que no me entra en la cabeza que coño es La verdad Es un boom de estos, ¿no? Pero Es que tiene pinta entrañable, tío Tiene pinta Pinta que mola, eh Rosita, tío, y todo, mírale Vale Vale A ver, con este cañón podemos hacer dos cosas La primera Llegar a la estrella que está allí Vamos a intentar llegar ahí A ver si podemos alcanzarla A ver Uy, pero esto Uy, lo veo yo Un suicidio a este, tío, eh Hostia puta Espera, si llegamos hasta A ver un momento Vamos a ver Vamos a probarlo Si llegamos, viene Si no, pues Vale, vale, vale Se llega, se llega, eh Se llega, vamos a ver Se llega, pero Uff Hay que practicar, eh El salto, eh Vamos a ver Veamos Es que Quiero llegar Al palo que está abajo Pero eso Va a ser una misión imposible, ¿no? Porque no va a llegar Quizás con un poco de suerte Un poco de ángulo A ver ahí Mario enganchado Ole, tío Hostia La puta Ha llegado, tío No me lo creo Vale Wow, Mario Wow Bravo, tío Hostia No me lo creo ni yo, eh Hemos conseguido la estrella Por nombre Disparo A la terraza Ah, vale Buen sitio En colocar la estrella Una terraza Muy bien A ver Ya tienes ocho estrellas Ya puedes entrar En la puerta De la gran estrella Donde podrás rescatar A la princesa Cuidado Bowser Está esperando Hostia Verdad, tío Vale Tenemos un lindo Y romántico Encuentro con Bowser Bueno, no uno Creo que eran varios Encuentros con él Pero En fin Aún queda para ello, ¿no? Tenemos ocho monedas Ocho estrellas Que diga Y aún queda Así que Sigamos Consiguiendo más monedicas Y más estrellas Para empezar A ver El cañón de antes Se esconde un truco Chicos, ¿vale? Que casualmente Me lleva a trastella Me cago en la hoste Que me he caído Vale Bravo, Mario Hostia puta Mamba mía Mamba mía, tío Vaya Vida más triste Que he perdido ahí En fin Es lo que tiene, ¿no? Muchas veces Vale Como os iba diciendo A ver Vamos a llegar directamente Por aquí Con un salto aquí Majo Un mortal Para atrás Y Esta estrella Sé que está perfectamente Aquí, ¿vale? Porque Bueno Digamos Por aquellos entonces Donde yo jugaba Este juego Pues que en este nivel Vi que me faltaba una estrella Por conseguir Y jamás Encontré la forma de Averiguar cómo se saca Pero buscando un día Dije Coño Voy a Intentar tirarme aquí ¿No? A ver qué pasa Fijaos que el muro El pico del muro A ver Ahí Fijaos El pico del muro Enseña como que Hay algo ahí, ¿no? Y fijaos Si hay algo Joder Nada menos que una estrella Una más Ahora falta cogerla Vamos a ver si llegó Al Si llegó a ella Fijaos Es que aquí se ve mejor Fijaos el corte Que hay Lo veis, ¿verdad? Aquí no sé si hay algo Por cierto Ah, no Vale Solamente un golpe Un golpe En la cabeza de Mario Bueno Vale Pues venga Cogemos esa estrella Mira Mira dónde está la otra No sé si la veis Allí En la etapa del obstáculo ese A ver Ahí está, mira Es que ¿Y cómo llegó ahí, tío? En fin Ahora lo miraremos, chicos Vamos a coger esta A ver si la puedo coger Espérate Porque Falta lo más importante Llegar a ella, tío Vamos a ver Vamos a ver Venga Mario Tú puedes Ahí Justo, vale Mira Y se queda ahí Tan campante En el borde, tío Y no se cae Este Mario Es mágico, tío Es mágico Bueno Vale Destruyendo los muros Recibe el nombre De esta estrella, ¿no? Bueno Pues venga Tenemos Cuatro Nos quedan dos Bueno, tres Realmente Si contamos con las cinco monedas Que nos dan otra estrella Pues son tres Pero bueno Tenemos, vale El misterio de las ocho monedas Y la otra no se puede ver Vale Esta será, imagino La que está en la jaula, ¿no? Ahí encima A ver un momento Espérate Este árbol Esconde algo A ver Mira, mira Lo sabía, tío Un búho, tío Un búho Animalico No puede ser ¿Quién me ha despertado? Es aún de día Debería estar dormido Bueno, ya estoy despierto Ah, vale, sí Bonita conversación Estamos teniendo Vale ¿Querías volar conmigo? Entonces presiona Y mantén presionado El botón A Para agarrarte Imagino que será la X En el mando, vale Yo te llevaré A través de la zona Cuando llegues a donde quieras ir Suelta el botón A Vale Si quiero ir al vacío ¿Qué pasa? ¿Me llevas también tú ahí, tío? Pues ahí pierde una vida Eso es malo Como pierde una vida Por culpa tuya Te corto las alas Está bien hecho El jodido Venga A volar con Mario, chicos Mira, tío Es que Vuela con estilo Con una mano, tío La puta Vale, a ver Mario ¿Dónde vas a caer, tío? Mira, aquí una moneda roja Aquí es donde Vale, podemos caer Ahí estamos, mira Más fácil de lo que pensaba, ¿eh? De lo que aparecía Otra más Perfecto Vale, caída en la isla Enjaulada, vale Bien Ahora os comentaré Una cosilla Acerca de las Diez estrellas Chicos Cuando se consiguen Diez estrellas ¿Vale? Que es referente A la gorra roja Que ya sé cómo se consigue Ya sé que muchos de vosotros La habéis comentado Pero Ahora lo miraremos Más despacio Y más detenidamente Vamos a conseguir ahora sí Eh... Hostia Las dos estrellas que nos quedan, tío Podemos sacar, ¿no? Es decir La de ocho monedas rojas Y las 100 Las 100 monedas Pues sí Ahora que tenemos vía Vía libre por todo el mapa Gracias al Pájaro volador Al búho Pues sí Vamos a conseguir por aquí Pues Para empezar todas las monedas Venga Esta por aquí Vale Salto por aquí Cuidado que me caigo Vale Vale Bien Vale, vale Esto está yendo muy lento No me gusta, tío No, no, no No, no Mario, Mario ¡Mario! Tío, estás loco La puta Casi me caigo ahí, tío Venga Vale Vale No Quieto Agárrate Agárrate como puedas Venga Otra más Vale Bien Cuidado, cuidado Que me... Vale, me caí Joder Me caí de culo, tío Se puede caer mejor De culo, tío Vale A ver No, no, no No entres Ahí, Mario No entres, tío Que no quiero Dispararte por el aire Vale, a ver Cae de culo Pero encima del interruptor Tío, por favor Vale, a ver Me cae más monedicas Nos quedan 18 monedas Y ya conseguimos la maldita estrella Vamos allá A ver Como ya os dije Ahora lo vais a ver, vale Pero al sacar las 10 monedas El juego continúa, vale No se sale el vestíbulo Como es habitual Cuando se coge una estrella Con lo cual Quiere decirse esto Podemos sacar las dos Que nos quedan De golpe, ¿no? A ver si no me caigo otra vez Vale, vale A ver, tío A ver, a ver ¿Qué troll? ¿Qué troll es esto, tío? Venga, venga Mario está feliz, tío Se cae desde, vamos Un quinto coño Pero sigue feliz, tío Feliz de la vida Mira, mira Está feliz, tío Mira, le golpea una planta, tío Se lo quiere comer Pero él está feliz, tío Tiene, vamos Optimista a tope, eh Mario, tío Joder, tío Me cago en la madre Que me parió, tío Me cago en la leche, tío Vamos, Mario Venga Venga, venga Golpea ahí, vamos Vas a sacar brazos Uf Enormes, tío Por golpear A estas plantas, eh Y a los obstáculos En general Es que, es que mira Qué porte tiene, tío Es que mira qué porte Es que mira Mirar qué guapo Mirar Mirar Es que se merece un abrazo, tío Un abrazo Esta vida Vale, la van a dar por culo No me la coge, tío Siempre me pasa lo mismo Siempre se queda ahí La vida Bueno A este buen hombre Sí, a este A este ser tan mono Que se me va a caer encima Pero se va a aplastar el solo Ahí está, vale Este sí, venga Nos queda Venga Dos Dos monedas Y llegamos A ver, aquí sí Hay una vida Aquí A ver Venga, escala Escala, Mario Venga Vamos ahí Ahí estamos ¿Vale? Bien Venga La tenemos La tenemos Solo falta que nos debe al vestíbulo Que va a ser que no, ¿verdad? Nos tiene que dejar Seguir Tienes tres monedas Enhorabuena, Mario Eres sorprendente ¿Quieres jugar de ahí el juego? Sí Y podemos seguir Perfecto Incluso las monedas Se siguen acumulando Como veis Pero ya, pues No sirve de mucho Sinceramente Sirve para Una mierda Vamos Porque ya Quizás para sacar Algún tipo de vida O algo, ¿no? Al volver al vestíbulo Contra más monedas Se recauden Pues Antes se consigue una vida Pero Espérate un momento Nos quedan dos Cuatro Vale Nos quedan dos monedas Rojas Vamos a ver Cómo las sacamos Aquí estaba la estrella Esta en la cima, ¿no? Que sigue estando Pero transparente Vale, vamos a tirarnos A ver Quieto, quieto Quieto, Mario Vale, me queda Va, mira, ahí están las dos Mira, ahí están Las veo Localizadas Uy, 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 tío Uy, 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 vaya Vaya bomba, tío Más Más sensual, ¿no? Madre mía Casi me Me rompe la cabeza, tío Vale, a ver Esas monedas Hay que cogerlas Como antes, ¿no? Con el Con el búho Vamos a ver Cómo llegó al búho, tío Estaba aquí abajo, creo A ver A ver, búho Pajarito, ¿dónde estás? Venga Despierta Cuidado, a ver si me voy a caer, tío Que yo era lo que me faltaba Vale Tal, tal Bla, bla, bla Venga, déjate Baja Eh No te alcanzo, tío Baja Ahí estamos Uy Es que es mortal Es que se me encanta Mario Como se engancha, tío Es que Se puede ser más Maravilloso, tío A ver, hostia Ahí está difícil caer, eh Espérate, vamos a ver Por la sombra Nos tenemos que guiar por la sombra Me caigo, me caigo, me caigo No, 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 no No, tío No, 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 no Mario, 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 Mario Mario, tío Vale, hemos perdido A ver, eh Vale Ahí va a ser difícil llegar, eh Nos queda, bueno Solamente esta, vale Y ya cerramos el nivel Joder Vamos a ver, pues Bueno, de una, ¿no? Vamos a ir rápido Ya está, chicos Ya sabiendo dónde están Todas las monedas Las cogemos todas Y ya está, venga Las rojas Una por aquí Seguramente me volveré a caer Ya veréis Porque este Esto es típico Esto me suele pasar Un montón de veces La verdad Pero no me gustaría Sinceramente Aquí tenemos otra Quieto Agua la leche, Mario No te caigas, tío Venga, coge la moneda Ahí está Venga, cinco A ver La plantita Del demonio Plantita Hola Hola Hola, ¿qué tal? Sigue durmiendo, tío Si no te molesto más Venga, yo me voy Me voy Venga Tío, me ha hecho caso, tío Se ha puesto a dormir Me ha hecho caso, tío Hostia Vale A ver la vida Es imposible cogerla, tío Incluso si nos caemos También es imposible ¿No? Aquí sí Vale La tiene Venga, venga Cógela, cógela, cógela Vale Ha sonado ahí Como que se ha cogido Bien Ey, esa planta, tío Se duerme con una nana, tío ¿No? Con una musiquita, tío Se parece a mí cuando era pequeño Esta puta Vale Vale, a ver ¿Qué cojones estoy haciendo, tío? Si por aquí no es Vamos a ver Hay que coger otra vez el búho Vale, perdonad Vamos a volver abajo Otra vez Mario, cállate, por favor En tierra, ¿vale? Ahí está En tierra firme Vale Venga Ahí estamos Vale, pajarito Despierta Soy yo otra vez Estoy de vuelta No puede ser Tal, tal Bla, bla, bla Venga, sí La vida es muy Muy bonita Espera, no No, baja Vuelve, vuelve Ahora Vale A ver Yo presiento que me voy a volver a caer Chicos No sé vosotros Pero yo lo presiento Vamos a cambiar de sitio De ruta Vamos a caernos aquí en medio Es más amplio Ahí está Vale, uy, casi Me caigo otra vez Vale, pero Vale, frena Mario Aquí está la otra moneda Vale Bien Hostia, ahora queda volver Tío ¿Qué me cuentas? Esto Esto debería ser ilegal Debería ser ilegal Tío Me hace la cirugía Joder Vale Oh, estrellita Ven a mí La última El nivel Las tenemos todas Nivel completo Chicos El misterio de las ocho monedas Nunca mejor dicho Porque Las dos últimas Joder No están situadas Tío Vale Ahora a gusto Marcada Y todas las estrellas En el nivel Tío Vale Las tenemos todas Chicos Vale ¿Qué os parece ahora Si vamos al vestíbulo Y Al coger 10 estrellas Como os he dicho antes Debería aparecer Vamos a hablar con el El cabeza champiñón Este A ver Que nos cuenta A ver Bonico Fue Bouncer Quien robó las estrellas Yo lo vi con mis propios ojos Lo sabemos todos Pero gracias por tu Información Escondió esas estrellas En cada nivel Pero si coges 10 monedas En uno solo Hay otra estrella Vale Un poco tarde La información Pero bueno Gracias por tu Hospitalidad Venga Cabeza champiñón Me voy A mis quehaceres Vámonos A ver Espera Este cartel Que había ahí A ver Mario Ponte las gafas Y Léenos el cartel A veces Si saltas una pared Encontrarás un portal A un mundo nuevo No paras de buscar Eh No sé si esto Se refiere a una pista Un nivel secreto Que había Pero Es pronto Porque realmente Ese nivel Se hace día más tarde Y no ahora Pero Igual sí Vale Fijaos aquí Hay luz Chicos En el vestíbulo Aquí En el dibujo En el dibujo este del sol Hay luz Vale Si pulsamos La visión de la cámara Y miramos hacia arriba Entramos en un nivel secreto Vale Que este nivel Uff Bienvenido a la zona Del interruptor rojo Todos los bloques rojos Serán sólidos Después de presionar El interruptor Vale Dentro de los bloques Tal tal Encontrarás La gorra voladora Vale Que es justo la que tenemos Ahora casualmente Me he centrado con ella Al nivel La que nos permite Volar por todo el nivel Y ojo Porque esto es Esto va a ser difícil Hay que coger Las ocho monedas Chicos Aquí solamente hay una estrella Y va a ser jodido Porque Mantenerse volando Es bastante difícil Vale Nos quedan dos La saco Venga Joder A la primera Tío No 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 se te ocurra caerte ahora Mario Por favor Te lo pido Vale Venga Que lo tienes Vamos Que la gorra se acaba Tío Vale Pues Os digo una cosa No sabéis Lo que me costó hacer Este nivel Siempre que jugaba A Intentar sacar Esta gorra Tío Es impresionante Tío Vale Pulsaste el interruptor rojo Ahora las gorras voladoras Estarán en los bloques rojos Vale Con ellas tal tal Podrás volar Y dar una vuelta Por todo el mapa Vale Guardamos el juego Cogemos la La estrellita ¿Dónde está? Por cierto Estrellita Voy a por ti Vale Bien Mario Encima es que A la primera tío Si dijéramos Lo hago bien de una Pero A base de reintentos Pues Bueno Pero es que no Es que a la primera Es que me ha salido A la primera tío No sé A mi grabar No sé Me debe de dar suerte Chicos Hablando en serio ya Porque es que Si no No lo entiendo tío En fin Vamos a entrar aquí A este nivel Que nos quedaba una estrella Bueno Dos realmente La de cien monedas Y esta Vale Ahora que tenemos aquí La gorra Voladora Vamos Mario Coge las alas Y ponte a volar Hijo Venga Toma ya tío La musiquita La musiquita Es que me la un montón Tío Y cuando volamos Oh Es que es Es mortal tío Mortal Pero esto vamos a Aumentar el efecto Si nos tiramos con el cañón Venga Que tiemblen los aviones Que llega Mario Vamos a hacer un poco La competencia Los aviones Vamos a ver Venga Oh Vale 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 Bien A ver Vamos a coger otra Otra gorra Más que nada Para que el tiempo No se nos agote Chicos Vale Porque no se si a un minuto De tiempo Lo que Mario Podía sostener la gorra Así que Ahora si Vamos a Intentar sacar esta Estrella Chicos Vamos a ver Tenemos que meternos Por el medio De cada círculo Ahí lo veis Madre mía Mario Que velocidad Esto es multa tío Esto es multa Mario Vale 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 No veo tío No veo No veo No veo No veo Mario Mario Venga Vale Tenemos tres Más despacio Tío Más despacio Mario Por favor Vale Cuatro Vale 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 Se me queda Sin pila la gorra Tío No tiene pilas Ya la gorra Vale No pasa nada Venga Otra vez Ahí estamos Y brigo Venga Adentro Mario Vale a ver Ya me he perdido tío Ya he perdido la cuenta Vale Está justo ahí arriba tío Es que mira que es difícil llegar ahí A ver A ver A ver A ver A ver Si llego Uy 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 Mario La gorra Se nos subió la cabeza No puede ser Mira 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 Está ahí Pasa 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 por encima Tío Vale a ver Vale a ver Tardamos en sacarla ¿Dónde están las monedas? Tío No veo Vale Es que no llega Es que no llega tío Vamos a ver Mira está ahí Vale 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 Ahora sí Ahora sí Por el medio Pero coge la moneda Mario Tío Que inútil No Tío Te has reventado tú solo por dentro Joder Que inútil eres De verdad Venga a ver Vamos a intentarlo Chicos Esto es lo que suele pasar Vale En ciertos momentos del juego O en ciertas estrellas Mejor dicho Pues pasa esto Evidentemente Espera no No tengo la gorra Tío Espera que joder Vamos a ver Con calma Esto hay que tomárselo Con calma Venga Vamos allá Otra vez Vamos allá A ver Es que mira que podría usar el El guardado rápido Pero Ya comenté que no quiero usar eso Eso me parece trampa Sinceramente Chicos Pero Hostia Pero tienta mucho A usarlo Porque madre mía tío Venga llegas Venga llegas Ahí está Vale Vamos a ver No sé dónde está la moneda La he perdido Pero vamos a dar una vuelta Por aquí A ver Vale No la veo La he perdido Ah mira Aquí está Aquí está Vale Joder Lo que ha costado tío La estrellita Dios mío Toma ya Venga Mario Cójela ahí tío Venga Muy bien Dos niveles completos Hostia La cosa va bien chicos La cosa avanza muy bien Dos niveles completos tío A ver Ah no Pero nos queda aquí las 100 monedas Tío Espera Vamos a sacarlas A ver Y cerramos el episodio Chicos La cerramos La cerramos esta parte aquí Vamos a sacar las 100 En monedicas Y ya pues Dejamos los dos niveles Los dos primeros niveles hechos Y en el siguiente Pues comenzaremos con el tercero Vale A ver Monedicas Venid a mí Os voy a poner un imán A todas Para que vengáis Rápidamente Vamos a ver Vamos a buscar aquí En los bloques Aquí siempre se esconden ¿Y el bloque? Tío Ah tío Está aquí Este no se rompe Este está hecho a base de golpes Tío A base de golpes Y a prueba de golpes Mejor dicho No se rompe tío Vamos Mario Tío Usa tu fuerza Tus músculos Para romper la caja Tío No se rompe tío Ahora Vale Venga A ver Monstruitos Dejadme que pise la cabeza Por favor Que es una Una necesidad Monedica Ahí está Venga Vale Vale Estos tipos Estos Estas bolas negras También nos daban Una moneda ¿No? A ver Vale Sí pero es que vamos Como queramos sacar así Las monedas Nos tenemos aquí Todo el día Tío Vale Mario Mario Tío Mario Que te comes la pared Tío Uy 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 A ver Esto está Esto está plagado Tío De estos Dichos A ver Vale Monedicas Una vida A ver A ver Vida Por favor No te alejes Gracias Aquí tenemos otra vida Creo Mira así Con otra moneda Vale Las rojas Perfecto Venga Hay un cañón aquí Hostia No lo sabía Tío A ver Venga Que os pise suave la cabeza Suavecito Venga Eh 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 Bicho Esto no quiere ser pisado Tío Mira como corre Socorro No tengo miedo Como corre Tío Mario Tan feo eres Tío Me hace espantar Los monstruos Tío Cuando Deberías ir al revés A ver Aquí tenemos a La donbola Grande La bola que parece Un perro Un perro sarnoso Tío La puta Mira Aquí tenemos otro bloque Rojo Anda Mira que bien Mira Mario ¿Qué hacemos? ¿Lo pulsamos? Tío Venga Venga sí Vamos a ver Y brigou Vale tío Está para hacerle un selfie Ahora mismo Mario La puta Vale A ver Que me como las pelotas Tío Las bolas Es que esto Necesita más impulso Tío Joder Mira aquí tenemos El El cañón No Pero paso de meterme Vamos a subir normal Por aquí Por la cima Ya está chicos Que había monedas además Había moneditas Vale Vale ahí Venga 46 moneditas Creo que Ah mira un corazón Un corazoncito lindo Mira que Que bien tío Mira Que bien Mario Oh Veo arriba Un muestro grande tío Ah la bola gigantesca Esta tío El rey boom Hostia tío Si le ganamos igual No está la misma estrella ¿No? Sí pero para qué Si ya está Está vencido Ya este Este ser Este muñecote Nada Vale a ver Como Alzamos ahora Vamos a Tirarnos otra vez Ahí A la isla Que está al frente Venga Vamos a ver A ver si no me caigo Venga justo Vale Perfecto Bien A ver Echando cuentas Tenemos 48 monedas Nos quedan 52 Nada menos Y no sé si estarán aquí En esta En esto de los círculos Las monedas con círculos Vamos a ver A ver Vale vale Pero va a ser Bastante difícil Cogerlas todas Tío Sube Sube Mario Sube Sube No No te caigas Tío Ahora Por Dios Es que ya no voy a llegar Ya Ya no llego Tío Ya no llego Ahí Joder A ver A ver A ver si llego otra vez aquí Vamos vamos Antes de que se me quite la gorra Vamos Mario ¿Qué? ¿Por qué está este cañón aquí? ¿Ahora? No puedo entrar tío Ya es peligroso estar aquí Si quieres aguantar Escucha lo que te voy a decir Ah vale 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 Ya entiendo Entiendo Vale 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 Venga que si Vale Joder tío pues Nos faltan Casi 30 monedas tío Bueno casi no Es que son 30 31 para ser desgraciado La puta tío Vamos a ver Necesito monedas Monedas Monedicas Una por aquí A ver Es que así vamos a tardar mucho En sacarlas tío Pero bueno Venga Poco a poco Las sacamos Venga Venga Hay varios Empuja fuerte Venga Tú puedes Vale A ver A ver A ver No me lo cargo tío A este enemigo Mario Mario A ver A que juegas tío A que juegas tío Porque no la coges La moneda Se me escapa tío Joder Como corre Hola monstruitos A ver ¿Quién de vosotros Me va a dar una moneda? Si sois los tres Pues mira Cojonudo Eso que me llevo Venga Tú el primero Aplastado Vale Tú el segundo Aplastado Con monedica incluida Perfecto El tercero A ver Ven aquí Vamos Vale También Ahí va Están lloviendo Gotas de agua Tío Y nunca mejor dicho Porque Joder Son Estos no son gotas Estos son Vamos Esto nos ahoga Tío A Mario Madre mía Son burbujas Enormes Tío Vale A ver Veamos Se han vuelto a reaparecer Pero es que ya no nos dan más monedas Tío Esa es la putada O si A ver No Ya no Están secos ya Están secos en moneda ya Pues nada Tocará subir otra vez Joder tío Vamos a ver A ver Este buen hombre Que está aquí solo Hola tío Venga Yo te salvo de tu sufrimiento Venga Muérete La moneda Se me va Venga tío Nos quedan 18 monedas Venga Vamos Venga Aquí hay otro Venga Vengo Tengo un papi Vengo un papi Vengo un Mario Tío Venga Flota Vale A ver No sé Pero aquí había otro enemigo más Ah no Aquí está el corazón Vale pues A ver Adentro Venga La virgen lo que está durando Esto tío Para sacar 100 monedas A ver si era Ahora falta que llegue ahí bien El maldito árbol tío No me caiga A ver Ahí va Vale Engánchate 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 Mario tío Pero que Esto es gilipollas tío Mario ¿Por qué no te enganchas tío? Mira ahora que vas a obligarme a hacerme tío Toda la vuelta Joder Madre que Me parió Un millón de veces tío Venga vamos Venga vamos Venga ahí Hemos llegado Vale A ver ¿Dónde está la isla que la ha perdido Vamos a ver Es que Es bastante Es que antes le he hecho la primera tío Y ahora A ver Ahora Uff pensaba que detrás de eso caía tío Vale Venga A ver si ya Ya con esto cerramos esta misión Se está haciendo un poco pesada ya Una puta tío Oh Mario que mareo tío Joder Venga venga Diez monedas Vamos Vale cuidado que no me quiero golpear ahí con nada Dale venga Venga vamos ahí Noventa y tres Vamos tío Espera 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 que coja otra de la gorra Ya La gorrita mágica A ver Vale Pero Mario Pero es que Es que sale embalado tío Es que tiene prisa Madre mía Tiene prisa por volar tío Este Mario La puta Es que no lo controla tío Oh No veo tío Ya me he despistado A ver Vale Joder Mario Venga que llegas Que me está liando tío Venga coño Que son seis monedas de nada tío A ver Venga una para aquí Otra para aquí Vamos Venga a punto ya Mario A punto de acabar Vale Tres Joder tío Es que vaya vueltas Que están dando Es que me está mareando En serio Lo digo en serio tío Madre mía Quiero acabar ya tío Vale vale Venga Dos Y para casa Vamos Mario Joder Pues madre mía Lo que cuesta Es sacar cien monedas tío Por el amor de Dios Ah por fin Joder Van por culo ya las monedas Vale Segundo ¿Por qué me aparece esta Estrella como No puede ser tío No puede ser tío Eso eh Vamos a ver Sale como que está ya Obtenida A ver Vamos a ver Porque esto no me cuadra tío Las tenemos todas ¿No? ¿Qué? ¿Por qué no me da la moneda Por la estrella Por haber cogido cien monedas Tío What? ¿En serio? Vale Debe ser que aquí no cuenta Como que No me digas tío Después de matarme aquí La paliza que me he dado Para coger cien monedas tío No hay estrella tío Que me cuentas tío Qué locura Qué locura Pues aquí acaba el capítulo chicos No voy a seguir Porque ya vamos Después de la paliza que me he dado A buscar estas monedas Luego para nada ¿No? Es que resulta hasta gracioso tío Aquí si hay Y aquí no hay moneda tío Estrella Vale No lo entiendo Pero bueno Vale Muy bien En fin Fin del episodio chicos Espero que os haya gustado Vale Ha sido último Esto gracioso la verdad Pero En fin Espero que en los siguientes niveles No pase Es que no Recordaba que aquí no había No había estrella A lo mejor si la hay Pero En fin Yo paso de volver otra vez A repetir el nivel De momento ahora ¿Vale? O en los siguientes capítulos Cuando me haya Convencido de volver otra vez A sacar cien monedas Pues lo haré Pero vamos Como nos queda juego por delante Así que Nada chicos Lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Comentarlo Gracias a los que me seguís Darle like Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!